Bienvenidos a Coleccionando Marca Páginas. Yo soy Yatis y en el vídeo de hoy os traigo 10 libros de literatura japonesa. Hace un año empecé a participar en un club de lectura especializado en literatura japonesa. La verdad es que yo siempre había querido acercarme a este tipo de literatura, pero nunca había sabido cómo y he quedado gratamente sorprendida con la experiencia de este año de conocer distintos libros, algunos que me han gustado, otros que no, pero en general me ha encantado la experiencia de leer un poco más de autores japoneses y sobre todo me ha encantado el hecho de comentarlo con mis compañeros esos debates que estaban rodeados de comida japonesa, pues la verdad que me han gustado muchísimo. Si os interesaría participar o apuntaros a este club de lectura, os informo que se reúnen una vez al mes en un bar de lavapiés llamado Living Japan, obviamente es un restaurante japonés, y allí hablan del libro propuesto este mes, si no me equivoco, el libro es Tokyo Blues y se reúnen el día 18 de noviembre. No es obligatorio haberse leído el libro para asistir a las reuniones y probablemente si es vuestro primer contacto quizá queréis ir solo pues a echar un vistazo a ver cómo funciona, así que de todas formas os voy a dejar toda la información en el rinconcito ordenado. El primer libro que me leí para el club de lectura fue el septiembre de 2018 y es La pandilla se acusa de Kawabata. Un libro que la verdad no era para mí, no era para mí. Es un libro muy modernista en el sentido de decir que juega mucho con las formas narrativas, no tiene un estilo narrativo que sea lineal para nada, va dando saltos, hay como una especie de historia principal, pero tampoco creéis que se centra mucho en ella ni la resuelve mucho. Está ahí, pero... Porque en realidad lo que pretende el autor es hablarnos del barrio de Asakusa, no de las personas que viven en él, sino del barrio en sí. Entonces pues necesita hacer una visión como mucho más global, entonces pues nos va contando como pequeñas historietas. Personalmente me gustó mucho la parte de la descripción porque transmitía súper bien toda la vida que había en el barrio, toda la arquitectura, su belleza, incluso su belleza decadente, pero no fue un libro que me gustase la verdad, entonces le puse dos estrellas sobre cinco, fue mi primer contacto con el club y aunque no me gustó el libro, sí que me gustó la experiencia. Así que seguí yendo y en octubre tocó el libro de El poeta que rugió a la luna y se convirtió en tigre de Nakajima, que es un libro de relatos cortos que me gustó algo más, pero tampoco me volvió loca. Así que hubo un relato en concreto que me flipó, o sea, de verdad, es un relato con el que sus palabras me resultaron súper inspiradoras, cómo estaba escrito, cómo, bueno, me pareció increíble. De hecho, os he hablado de una reseña, creo que de casi todos los libros hay reseña, así que si no os la dejo por ahí porque no está en vídeo os la dejo en el rinconcito ordenado. Es un libro que me gustó, comparado con el anterior me gustó bastante, pero en cómputo general, pues bueno, le puse tres estrellas sobre cinco porque es un libro que se lee bien, pero tampoco es un libro que recomendaría encarecidamente. En noviembre leímos por fin manga, porque obviamente no se puede entender la literatura japonesa sin entender el manga, que es un género tan suyo, y leímos Nononba de Mizuki, que es un manga bastante gordito, para lo que estoy acostumbrada, que nos habla de los yokais, que son los demonios de la tradición japonesa, y como un joven Mizuki, porque se supone que es medio autobiográfico, pues nos cuenta cómo una anciana le cuenta las historias de los yokais, cómo están integrados, porque es un poco como de realismo mágico, porque los yokais están bastante integrados en su vida, y mezcla estas historietas fantasiosas con historias reales, 100%, que son además muy crudas, personalmente lo pienso, que es como... Esto no es lo que parecía, esto parecía más bien un libro como para niños, y para nada es un libro para niños. Aunque el dibujo no es de los que más me gustan, sí que creo que transmite lo que tiene que transmitir, así que le puse 5 estrellas sobre 5. Pasamos de este lado del folclore japonés, un poco más fantasioso, y en diciembre leímos Cuadernos de Hiroshima, de Kenzaburo Oe, que es una especie de crónica periodística, hecha novela, que nos cuenta cómo años después de la bomba de Hiroshima, el autor acude en uno de los múltiples memoriales que se hacen de la bomba, y hace un análisis sobre el duelo, sobre cómo esas personas han salido adelante, las muchísimas secuelas que tienen que sufrir, pero también cómo lo llevan a nivel emocional, ¿no? Y es muy curioso verlo porque es muy diferente de la forma de ser española, o al menos desde mi punto de vista. Es como lo llevan todo por dentro, es silencioso, no quieren ningún foco, no quieren que se hable del tema, cuando nosotros yo creo que somos más como de quejarnos y oye, mira lo que me han hecho, no olvidéis lo que me han hecho, y ellos es como que querían olvidar. Aunque obviamente las secuelas físicas estaban allí, pero las emocionales ellos pretendían que les dieran ese derecho al silencio, ese derecho al olvido, y me resultó muy curioso. Además, el estilo que es bastante periodístico está guay, en algunas ocasiones un poco denso, pero me parece un testimonio bastante interesante. Y le puse 4 estrellas sobre 5. Poeta de la pasión ha sido sin duda una de mis mejores lecturas del club de lectura, que fue la de enero, y es un poemario de una autora que no conocía para nada, que se llama Akiko Yosano, y es una maravilla. Además, la edición que hay en español es una edición bilingüe, que cuenta con una pequeña biografía de la autora al principio, que me parece clave para comprender su poesía, porque después de leerla entiendes muchísimo más todo. Y los poemas del interior están tanto en kanji como romanizados, o sea, con letras occidentales, el sonido de los kanjis, y en español. Así que un poco puedes ver cuál es la sonoridad en japonés, pero puedes entender el significado. Y lo que más me gusta es que tiene muchísimas notas a pie de página, en la que explican las metáforas, los simbolismos, etcétera, porque, claro, ella se apoya mucho en elementos del imaginario japonés, que nosotros no tenemos o no le damos ese significado. Entonces, que nos explique con qué objetivo ella ha utilizado esa figura literaria, o ha utilizado ese ejemplo, pues la verdad que le dota de mayor sentido. La mayoría son poemas muy, muy cortitos, pero la verdad que, para ser tan cortitos, logran transmitir un sentimiento, una historia, son maravillosos, pero es que ya el final, que tiene sus poemas largos, a mí me conquistaron por completo. De verdad, os lo recomiendo muchísimo. Yo os digo que ha sido de los mejores libros que he leído a lo largo de este año, y por supuesto, tiene un 5 sobre 5. En febrero llegó una de las grandes sorpresas que me ha deparado este club de lectura, y ha sido El marino que perdió la gracia del mar de Mishima. Tenéis en vídeo la reseña, y es que no pude no hablaros de ese libro, porque me dejó ojo y plática. Para empezar, cuando lo empecé a leer, me pareció como muy japonés, en el sentido de no pasa nada, es muy filosófico, es muy tal, pero completamente lo contrario. Fue la sensación que me quedó al final del libro, o sea, me quedé impactada. Impactada es la palabra, o sea, no sé si es un libro que recomendaría abiertamente, porque creo que no es para todo el mundo, pero si ya has leído más de literatura japonesa, y sabes cómo se desenvuelven, o si te interesa el tema, dale una oportunidad, porque tiene un estilo muy chulo, muy particular, y que de verdad te quedas pensando en el libro cuando lo acabas. Y para mí eso es un puntazo. Pero, como os comento en la reseña, si queréis más extensamente, ya sabéis que tenéis el vídeo, hubo algún punto de más, de desagradable, que me hizo que este libro tenga 4 estrellas sobre 5. ¡Ay! Demasiada alegría, ¿no? Llevaba ya muchos libros que me llevaban gustando, así que tenía que llegar la decepción, con mayúsculas. Y este es Soy un gato, de Natsume Soseki. A ver, este señor y yo, creo que nunca vamos a ser muy amigos. Y no, no cejo en el empeño, de verdad, o sea, es uno de los grandes de las letras japonesas, y yo de verdad, de verdad que quiero llevarme bien con él. Pero, me leí Kokoro, que también tenéis la descripción en el canal, y bien, pero me parecía que el señor está un poco perturbadillo, o al menos hace a un protagonista bastante... Pero es que este libro... La madre del amor hermoso. O sea, no es más largo porque no había más páginas en el universo, básicamente. No tiene más paja sin sentido porque se agotaron las reservas, o sea, de verdad. No tiene sentido este libro, o sea, no cumple lo que promete, no transmite nada, no te enseña... Yo creo que es un libro un poco como para que el autor farre, ¿sabes? En plan, mira qué listo soy, mira todo lo que sé de filosofía y de historia de las letras japonesas, ja, ja, ja. Guay, pero... Cuando lo comentamos en el Club de Lectura, que, por cierto, fui la única que me lo leí, el resto se levió el manga, y yo me sentí timada y estafada por mis compañeros, porque fui la única que sufrió esa tortura, pero bueno, hablándolo con ellos, consideramos que quizá el problema es que es un libro que se publicó en fascículos, y eso hace pues que sea más difícil para el autor, mientras lo va publicando, tener una visión global del libro, y eso hace que cuando lo leamos, pues no tenga esa coherencia, ¿no? de cuando un libro se escribe para ser publicado en un tomo. Aún así, yo no os lo recomiendo, de verdad, no perdéis vuestro tiempo. Si os interesa la historia por curiosidad, leeros el manga, porque a todos los que se leyeron el manga les gustó, tampoco les pareció maravilloso, pero no les disgusto, y al menos no sufrieron la tortura que sufrí yo. De hecho, me lo leí en un... cuando me lo leí hice el reto de 24 horas leyendo, así que podéis ver mi sufrimiento en directo a lo largo de esas 24 horas que utilicé para acabarme el libro. Por supuesto, os lo voy a dejar por ahí. Y así os podéis reír de mí. Y tras tamaña desgracia, llegó un pequeño repunte con el libro de El tren nocturno a la Vía Láctea, de Miyazawa, que es un libro que reúne también tres relatos, el tercero de ellos comparte nombre con el libro, y la verdad que me gustó bastante, sobre todo el primer y tercer relato, el primero me pareció súper tierno, es una fábula maravillosa, de verdad, o sea, maravillosa. El segundo... en fin, no. Y el tercero, que es el del tres nocturnos a la Vía Láctea, es muy bonito, muy onírico, muy... el principito. O sea, de verdad, esa fue la sensación que tuve al leer el libro. Le di cuatro estrellas sobre cinco, y lo recomiendo mucho. Pasando un poco más a literatura contemporánea, en junio, nos leímos La Casa del Álamo, de Yumoto, una historia sobre el duelo, la pérdida y la muerte, que está narrada por una chica, que recuerda como cuando era pequeña y falleció su padre, pues se mudaron a una casa, donde la casera le contó su secreto, y es que ella iba a llevar la carta a los muertos, cuando falleciese, si le daba una carta para sus seres queridos, ella se los llevaría al más allá. Todo esto unido, pues obviamente, con el largo proceso de duelo que vive la niña, y que nos va contando a modo de flashbacks. Me pareció muy interesante, muy tierno, la visión que da de la muerte es muy, muy interesante. Es un libro que de verdad está muy bien. Me supo a poco, me lo leí en una noche prácticamente, y le di cuatro estrellas sobre cinco, así que, por supuesto, os lo recomiendo encarecidamente, sobre todo porque la mayoría de los libros que os he recomendado han sido clásicos, y este es más contemporáneo, así que quizá la forma de escribir sigue siendo japonesa, pero se acerca un poco más a nuestro estilo. Y por último, el último libro que nos leímos, ya que en verano hicimos parón, fue Hōzuki, la librería de Mitsuko de Shimizaki, soy incapaz de decir el nombre de esa autora, Shimizaki, que es un libro que propuse yo, es un libro súper, súper cortito, que es chulísimo para entender el lenguaje japonés. O sea, se centra muchísimo en eso. Obviamente tiene su trama, que no tiene nada que ver con la lengua, es una trama, pues, un poco con sus toques de misterio, está muy entretenida, es muy cortito, no esperéis ahí un desarrollo de la trama impresionante, pero la verdad que tiene una historia muy bonita, pero a mí, por lo que me conquistó, fue por cómo explica las particularidades y peculiaridades del japonés, del japonés escrito, de los kanjis, la magia que tienen, bueno, de verdad, os lo recomiendo muchísimo, sobre todo si os interesa el japonés como lenguaje, creo que es muy, muy chulo, o los lenguajes en general, porque siempre es curioso aprender de otro idioma. Así que le puse 4 estrellas sobre 5. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, quería recomendaros un poco todos los libros que he leído en el club de lectura, no sólo los que me han gustado, sino también los que no me han gustado tanto, porque quizá un libro que a mí yo no me haya gustado tanto, es un libro que encaja completamente con tus gustos, y no sabes mucho por dónde empezar en la literatura japonesa, pero ese te hace ojitos, tiene pinta de que te va a gustar, pues ale, ve con él. Yo quiero animaros a probar la literatura japonesa, porque es una literatura muy diferente a la nuestra, muy diferente a la que estamos acostumbrados, y creo que por eso nos ayuda un poco, pues, a ampliar las miras y ver qué otras cosas se pueden hacer con las palabras, que no sea sólo narrar al estilo occidental. Como siempre, espero que os haya gustado mucho el vídeo, tenéis todas mis redes sociales en el rinconcito ordenado, nos vemos por los comentarios, y por supuesto, en el próximo vídeo.